La primera epístola de Pablo a Timoteo Una vez más, oh Señor, venimos delante de Tu presencia en esta noche con el propósito de que Tú suplas, oh Dios, nuestras reticiencias y nosotros podamos explicar Tu Palabra con claridad. Que Tú nos des, oh Señor, inteligencia y sabiduría espiritual, pero no solamente sabiduría, sino también poder, para que Tu Palabra pueda llegar en una forma poderosa al corazón de cada uno de los hermanos, de los miembros que componen esta congregación. Sobre todo, Señor, al corazón de los hermanos diáconos, a quienes en una forma particular va dirigida este texto, pero también a todos y cada uno de nosotros, al comprender este ministerio y sobre todo que nos veremos envueltos muy pronto en la elección de nuevos líderes para nuestra congregación. Queremos suplicarte, Padre, que este mensaje pueda ser realmente comprendido y pueda ser aplicado. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 8, Primera Timoteo, capítulo 3, vamos a leer versículo 8 al 13. Dice el apóstol Pablo, Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y éstos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobierne bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza que es en la fe, en la fe que es en Cristo en Jesús. Hace varias semanas que nosotros hemos estado hablando del liderato dentro de la iglesia, y cuando nosotros hablamos de liderato, de lo que estamos hablando realmente es de autoridad. Y nosotros debemos reconocer que vivimos en una época donde la palabra autoridad no es muy bien recibida, no es una palabra muy bien venida. Por esa razón, cuando nosotros decimos que Dios ha puesto autoridad sobre su iglesia, algunas personas inmediatamente se resienten. Estas personas alegan que el ejercicio de tal autoridad no es más que una dictadura disfrazada, que todos los creyentes somos iguales en Cristo Jesús. Y por ende no se supone que en la iglesia de Cristo haya nadie que esté por encima de los demás. Todos somos perfectamente iguales en el Señor Jesucristo. Y esa es una de las cosas que nosotros hemos heredado de la revolución francesa, con su énfasis en la igualdad. Hermanos, es cierto que todos los creyentes se encuentran en igual condición delante de Dios. Eso es verdad. Y que ante los ojos del Señor todos somos iguales. Pero eso no elimina los esquemas de autoridad diseñados por Dios. Y se supone que todo hombre, en cualquier esfera de la vida humana, se mueva dentro del marco de la autoridad. Eso es así en el mundo. Tenemos presidentes, gobernantes, secretarios de Estado. Eso es así en el hogar. El padre es cabeza de su familia. Eso es así también en la iglesia del Señor. Ahora bien, cuando nosotros estudiamos los requisitos, ustedes recordarán, estuvimos cuatro mensajes estudiando los requisitos para los pastores, vimos que lejos de ser señores de la Grey, la Biblia presenta a los pastores como hombres que han sido llamados por Dios a servir en la iglesia, pero bajo la autoridad de la palabra. Ellos ocupan esta posición no para hacer su propia voluntad o para su beneficio personal. Ellos han sido colocados allí para guiar al pueblo de Dios por medio de la palabra de Dios para el beneficio y el desarrollo del reino de Dios. Los pastores, los pastores son siervos, eminentemente siervos. Siervos que están ellos mismos bajo autoridad. Porque en primer lugar, los pastores están bajo la autoridad de Cristo. Y en segundo lugar, los pastores están bajo la autoridad de los otros pastores. Cada pastor es el mismo, una oveja de la iglesia. Los pastores también están bajo autoridad. Y hermanos, donde se pierde de vista el servicio y donde se pierde de vista la sumisión mutua, se ha desenfocado lo que el ministerio realmente debe ser. Y este aspecto del ministerio cristiano claramente se manifiesta cuando observamos con atención el tema de los diáconos, que es precisamente el que va a tratar Pablo en el texto que estamos estudiando. El diaconado. Y hermanos, penosamente, este aspecto del ministerio ha sido muy descuidado en la iglesia de hoy. Usted va a una librería y se va a encontrar con mucha literatura acerca del ministerio pastoral. Sin embargo, no es tan fácil que uno encuentre literatura acerca del ministerio diaconal. Yo me sorprendí un poco estudiando en la semana porque John Owen hablando de los diáconos dice en su época no es necesario que entremos a desarrollar la función del diácono porque está sobreentendida en la iglesia hoy. Todo el mundo sabe de eso. Si John Owen hubiera vivido en esta época no hubiera podido decir eso. Porque no todo el mundo sabe realmente para qué son los diáconos. Es un tema que ha sido realmente descuidado. Y yo creo que hay dos razones básicas por las cuales el tema de los diáconos ha sido muy descuidado en la iglesia. En primer lugar en la Biblia nosotros no encontramos mucha información al respecto. De hecho noten que en el texto que acabamos de leer el apóstol Pablo no nos dice casi nada acerca de las funciones de los diáconos. Pablo da por sobreentendido que los hermanos a quienes él escribe esta carta entendían perfectamente cuál era la función de los diáconos y por eso no nos habla de ella. simplemente se centra en decirnos cuáles son las cualificaciones que deben tener esos diáconos. Pero en la Biblia no encontramos mucha información directa acerca del diáconado. Y en segundo lugar la razón por la cual muchos tienden a no darle mucha importancia al diáconado es porque lo ven como un ministerio inferior al ministerio pastoral. Un ministerio inferior. Es como si se tratara de grados meritorios. Cuando se va a hacer una elección de líderes en la iglesia los muy buenos son puestos en el pastorado. Los menos buenos son puestos en el diáconado. Pero hermanos en la escritura nosotros no vemos el diáconado y el pastorado como un asunto de grados meritorios. No es un asunto de grados es un asunto de funciones. La función del pastor es distinta a la función del diácono pero el pastor en sentido de grados meritorios no es más que un diácono. De hecho algunos ven el diáconado como el escalón que lo va a llevar al pastorado. Es decir primero uno debe ser diácono para luego llegar a ser pastor o sea lo ascendieron al hermano fulano de tal le dieron un cargo diáconado pero al año siguiente lo ascendieron lo hicieron pastor no, no lo ascendieron si lo hicieron pastor lo pusieron en otra posición le dieron otra función dentro del cuerpo porque no es un asunto de grados. Es cierto que una persona en un momento dado de su vida cristiana puede ser elegida como diácono y más adelante en su vida cristiana luego sea elegido como pastor sin embargo hay muchas personas que son elegidas pastores sin haber sido diáconos nunca en su vida y hay muy buenos diáconos que nunca son elegidos pastores porque se quedan siendo muy buenos diáconos no es un asunto de grados pero como les decía hermanos por estas razones el tema de los diáconos es muy desconocido en la iglesia es un ministerio que no ha sido todo lo estudiado que debiera ser y precisamente por esa razón hemos creído pertinente centrar nuestra atención en el ministerio en sí antes de pasar a considerar el texto de 1 Timoteo 3.8 en adelante el apóstol Pablo no encontró pertinente hablarle a Timoteo acerca del diaconado porque Timoteo ya sabía pero nosotros creemos pertinente tratar el tema del diaconado antes de pasar a estudiar el texto expositivamente esto comenzaremos a verlo la semana siguiente así que hoy veremos básicamente un punto en el mensaje veremos algunas consideraciones generales acerca del diaconado consideraciones generales acerca del diaconado como hemos indicado ya en 1 Timoteo capítulo 3 Pablo trata el tema del liderazgo dentro de la iglesia y vemos hermanos allí que solo dos oficios son legítimos dentro de la iglesia el requisito el oficio del obispo el requisito del diácono el oficio perdón del diácono en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice el apóstol Pablo palabra fiel si alguno anhela obispado buena obra desea pero es necesario que el obispo sea y recuerden hermanos que el obispo es el mismo que el pastor es el mismo que el anciano la palabra pastor obispo y anciano señalan exactamente a la misma persona señalan exactamente el mismo ministerio señalan exactamente el mismo oficio pero luego en el versículo 8 Pablo dice los diáconos así mismo deben ser es decir Pablo dice en el liderazgo de la iglesia deben haber dos grupos los pastores los diáconos allí no se nos habla nada acerca de un obispo que está por encima de los otros pastores no allí no se nos dice nada acerca de eso hay iglesias que tienen un pastor y todos los demás son los copastores de ese pastor pero él es él con un artículo muy definido él pastor no hermanos todos los pastores tienen la misma autoridad todos los pastores son pastores hay algunos que tienen una función hay otros que tienen otra pero todos los pastores son pastores de la grel en esta iglesia hay cinco pastores hay dos de ellos que son los que más predican de acuerdo a 1 Timoteo 5 17 hay pastores que se dedican más a la enseñanza pero esos dos pastores que predican no son más pastores que los otros pastores porque en el pueblo de Dios hay solamente dos grupos de líderes los pastores y los diáconos no hay un pastor que está por encima de los demás pastores mucho menos hay un concilio que está por encima de los pastores ni un comité mucho menos un papa hay pastores y hay diáconos sencillamente eso cuando Pablo escribió su carta a los hermanos de Filipo dice Pablo apóstol de Cristo Jesús a los hermanos que están en Filipo con sus obispos y diáconos más nadie ¿por qué? porque la iglesia solamente debe tener obispos pastores y diáconos ahora bien todo el mundo está claro en qué es lo que deben hacer los pastores pero cuál es la labor que deben hacer los diáconos cuál es la importancia de este ministerio dentro de una congregación local hermano como les decía el apóstol Pablo daba por entendido que tanto Timoteo como la iglesia de Éfeso estaban bien edificados acerca del ministerio diaconal y por eso no nos dice nada acerca del oficio del diácono en cuanto a su función nosotros veremos esta noche para comprender lo que es el diaconado veremos en primer lugar dentro de este punto consideraciones generales vamos a ver primero el significado de la palabra diácono en segundo lugar veremos el origen del diaconado y ya con toda esa información veremos en tercer lugar el ministerio esencial del diácono el significado de la palabra diácono el origen de los diáconos el ministerio esencial de los diáconos cuál es el significado de la palabra diáconos esta palabra viene del griego diácono es una traducción literal y la palabra diácono significa sencillamente un servidor un servidor en el griego secular era usada para referirse a alguien que se encargaba del cuidado de una casa de hecho en ocasiones se usaba para hablarnos de ciertas tareas que solamente las ejercían los esclavos tareas que no eran dignas de que las ejerciera un hombre libre por ejemplo en el nuevo testamento nosotros vemos que a las personas que sirven las mesas se les llama diáconos cuando la suegra de Pedro se sanó de la enfermedad y de la fiebre que tenía dice que ella se levantó de la cama y que servía y la idea es que ella servía una cena y la palabra que se usa allí es diáconos ella hizo una diaconía la suegra de Pedro en ese momento ahora bien ya en el contexto del cristianismo las palabras diáconos y diaconía eran usadas para hablarnos de algo digno que todo creyente debe hacer por los otros creyentes como una muestra o manifestación del amor cristiano y también se usa la palabra diáconos para referirse al oficio en sí del diaconado es decir que en cierto sentido el nuevo testamento confiere a la palabra diácono un significado especial porque por un lado la palabra es dignificada en ningún momento se habla de una diaconía como algo indigno no la diaconía es digna tanto para los que ejercen el ministerio del diaconado como al servicio que un hermano o una hermana ejerce por otro hermano o hermana de la iglesia es un oficio y una obra digna y por otra parte la diaconía cristiana encuentra su móvil en el amor cristiano encuentra su móvil en el amor cristiano dice la escritura que los creyentes deben amarse mutuamente primera vez Juan capítulo 4 por citar un texto versículos 7 y 8 amados amémonos porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios pero el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor pero como debe manifestarse en una forma práctica tangible palpable ese amor de los unos por los otros a través del servicio hay un texto interesante en primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice cada uno según los dones que ha recibido minístrelo a los otros como buenos administradores saben cual es la palabra ministro lo que aparece ahí la palabra diaconía está diciendo cada uno no solamente los diáconos cada hermano de la iglesia tiene dones del señor y cada hermano de la iglesia debe poner esos dones en funcionamiento para el bien el desarrollo la edificación del resto de los hermanos de la iglesia y eso es una diaconía en ese sentido hermanos saben una cosa todos ustedes y yo somos diáconos en la iglesia estamos llamados a servirnos los unos a los otros no estamos en el oficio del diaconado pero somos diáconos estamos llamados a tener una diaconía un servicio los unos por los otros y saben quien es nuestro más grande modelo de diácono quien es el archidiácono de la escritura nuestro señor jesucristo nuestro señor jesucristo en marcos capítulo 10 versículo 45 se nos presenta a cristo como el máximo ejemplo de servicio y dice el señor allí como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir el señor está diciendo allí el señor jesucristo el hijo del hombre no vino para ser diaconese para ser servido sino que el vino para diacones es decir el vino para servir y hermanos está en el contexto de que el señor jesucristo dio su vida por nosotros dice el no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos una diaconía que el señor jesucristo hizo por nosotros que le costó la vida el señor es nuestro máximo ejemplo de diáconos vamos entonces a traspasar esta información al oficio del diaconado que es entonces un diácono a la luz del significado o de la etimología de la palabra en sí cuando nosotros hablamos de que alguien ha sido colocado en la posición de diácono lo que estamos diciendo es que esa persona se ha dedicado primordialmente al servicio esa persona ha sido dedicada primordialmente en una forma esencial al ministerio de servicio bueno pero eso no me aclara mucho porque a la larga todos los ministerios de la iglesia son de servicio en que se diferencia entonces el diácono de un maestro de escuela dominical porque el maestro de escuela dominical también sirve en la iglesia o en que se diferencia del pastor porque el pastor también sirve en la iglesia bueno eso nos tiene que llevar un paso más adelante al origen del diaconado para comprender un poco más el significado en sí de este oficio ya vimos la etimología de la palabra que significa básicamente un siervo veamos el origen del diaconado y aquí tengo que hacer una aclaración nosotros vamos a ver en un momento que el diaconado surge como respuesta a un problema de la iglesia primitiva eso puede darle a alguien la idea de que entonces el diaconado fue una invención de los apóstoles que eso no estaba en el plano en el diseño original de Cristo con respecto a su iglesia pero hermanos eso no es así recuerden que los apóstoles del Señor Jesucristo fueron las personas comisionadas por él para poner el fundamento de la iglesia dice Efesios capítulo 2 versículo 19 en adelante que hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas ellos son o fueron los instrumentos a través de los cuales Cristo como cabeza revela su voluntad para la vida la edificación el ministerio el liderazgo de la iglesia de Cristo en Efesios capítulo 4 versículo 10 dice la escritura que el Señor es quien da dones a los hombres y en Efesios 5.29 se les dice a los maridos que deben cuidar a sus mujeres como Cristo cuida a la iglesia Cristo protege a su iglesia él es quien le da a la iglesia lo que la iglesia necesita y como veremos en un momento la iglesia necesita de los diáconos por lo tanto quien ha dado diáconos a la iglesia la cabeza de la iglesia que es Cristo a través de los apóstoles en el contexto del problema que ocurre en Hechos capítulo 6 Hechos capítulo 6 cuando surgen históricamente los diáconos yo tengo la convicción y no solamente yo sino muchísima gente de que comienza en Hechos capítulo 6 vamos a leer el texto Hechos 6 1 al 6 en aquellos días como creciera el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución de alimentos leas entre comillas diarias entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración en el ministerio de la palabra agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban varón lleno de fe y del Espíritu Santo a Felipe a Procoro a Nicanor a Timón a Parmenas a Nicolás prosélito de Antioquía a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orándoles impusieron las manos algunos se preguntarán por qué a Esteban específicamente se le llama varón de fe y del Espíritu Santo es que acaso los demás no lo eran claro que lo eran pero recuerden que Lucas está introduciendo el personaje de Esteban que va a ser martirizado en el siguiente capítulo pero todos se suponen que eran varones de fe y del Espíritu Santo yo sé que alguien puede decir pero espérate un momento yo no veo ahí por ningún lado que a esos siete hombres se les llame diáconos eso es verdad sin embargo no por eso dejan de ser diáconos debemos notar hermanos en primer lugar que la palabra diaconía aparece en el versículo 1 cuando dice allí que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria la palabra griega que aparece ahí es en la diaconía diaria era un problema en la diaconía el que se estaba suscitando de hecho la palabra diakonein que es el infinitivo de diaconía que es el verbo aparece en el versículo 2 no es justo que nosotros dejemos la palabra palabra de Dios para servir diakonein a las mesas o sea que lo que estamos buscando allí son unas personas que ejercen el ministerio de la diaconía por otra parte debemos notar que la labor que ejercen estos siete hombres es una labor de diaconía precisamente por eso la iglesia de Cristo en todas las edades ha interpretado hechos 6 como el origen del oficio diaconal con respecto a eso dice J.A. Alexander en su tremendo comentario del libro de los hechos un comentario que yo pienso que no ha sido muy casi sobrepasado pero dice era a pesar de que el título de diácono no es usado aún así el juicio de la iglesia o el veredicto de la iglesia ha sido en todas las edades y eso lo está diciendo un erudito que seguramente investigó mucho para decir eso reconocer este es decir este pasaje como la institución de este oficio o sea que ha sido la interpretación de la iglesia en todas las edades ver este texto como el origen del diaconado vamos a ver el texto un poco más de cerca ¿cuál es el problema que se origina en hechos capítulo 6? un problema con la distribución diaria de alimentos y yo sé que ya algunos pueden decir pero que distribución de alimentos era esta vamos a hechos capítulo 4 versículo 32 al 35 la iglesia la iglesia de Jerusalén no solamente veía una responsabilidad que ellos tenían de cuidar el alma de sus miembros sino que ellos veían una responsabilidad de la iglesia de cuidar a los necesitados que estaban dentro de ella a los hermanos pobres pero cuando usamos la palabra pobre estamos hablando de una persona real y verdaderamente pobre de la iglesia en hechos capítulo 4 versículo 32 al 35 dice la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos claro que era un testimonio poderoso respaldado con el testimonio de la iglesia que hacía una cosa así tenía que ser un testimonio poderoso así que no había entre ellos ningún necesitado hoy ya había hermanos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad si un compañero de la UAS lee este texto va a decir ahí está claro que la iglesia primitiva practicó el comunismo no amigo camarada compañero ahí no está claro que la iglesia primitiva practicó el comunismo porque vemos en primer lugar que estos hermanos repartieron sus bienes voluntariamente y como sabemos que era voluntaria la repartición de los bienes porque en Hechos capítulo 5 con el caso de Ananías y Zafira cuando ellos engañaron a los apóstoles el apóstol Pedro no recriminó a Ananías por no haberle dado todo el dinero sino por haber mentido y Pedro le dice a Ananías en el capítulo 5 versículo 3 Ananías ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajesen del precio de heredad reteniéndola no se te quedaba a ti ¿qué le está diciendo Pedro a Ananías? Ananías ¿quién te pidió esa heredad? tú podías haberla retenido y nadie te lo hubiera pedido fue una entrega voluntaria Ananías vio que Bernabé entregó una heredad y él dijo espérate yo voy a hacer lo mismo para que me tengan en alta estima dentro de la iglesia y dijo voy a vender una finca y voy a entregar todo el dinero pero parece que vendió la finca muy bien y cuando vio todo el dinero dijo pero bueno yo puedo dar una parte total ellos no saben en qué precio fue que yo la vendí o sea que el apóstol Pedro no recriminó a Ananías por no haberle dado todo el dinero sino por haber mentido era una entrega voluntaria y en segundo lugar debemos notar hermanos que esa práctica fue momentánea la iglesia del Señor no siguió practicando eso de tener todas las cosas en común fue una entrega de los bienes voluntaria y fue momentánea parece que esa fue la solución más rápida que ellos podían tener en la mano para satisfacer las necesidades de un montón de hermanos que vivían fuera de Jerusalén pero que luego de Pentecostés cuando se convirtieron decidieron quedarse en Jerusalén recuerden que mucha gente vino a adorar el día de Pentecostés se convirtieron con el sermón de Pedro y parece que algunos decidieron no volver a su tierra sino quedarse allí con la iglesia en Jerusalén eso creó un problema económico serio y ellos vieron en ese momento que dar sus bienes y ponerlos en común era la forma más rápida y segura de suplir la necesidad de esos hermanos pero eso no es comunismo porque como alguien ha dicho muy sabiamente los cristianos en Jerusalén dijeron todo lo mío es tuyo pero los comunistas de hoy dicen todo lo tuyo es mío es muy diferente son dos cosas muy distintas o sea que aquí no vemos un comunismo al principio los apóstoles mismos se encargaban de la distribución de esos alimentos fíjense que Amanía vendió una heredad y llevó el dinero a los pies ¿de quiénes? de los apóstoles ellos se entendían como apóstoles y pastores de la iglesia que debían ocuparse de los pobres pero esto era acaso algo que les surgió en la mente a los apóstoles no el Señor Jesucristo les había encargado eso en una forma muy específica ¿dónde? en Marcos capítulo 14 quizás nosotros con ojos occidentales no entendemos este texto pero si leemos si lo leemos a la luz de los apóstoles que eran judíos ellos si entendieron perfectamente lo que el Señor les estaba diciendo en Marcos capítulo 14 tenemos el ungimiento de María de Betania que unge al Señor Jesucristo inmediatamente sale Judas con su altruismo y su buena fe diciendo que esa unción había sido un desperdicio que se hubiera podido vender ese frasco de alabastro tan caro y con el dinero que eran unos trescientos denarios haberse lo dado a los pobres Judas siempre con tan buen corazón pero dice en el versículo 6 que el Señor recriminó a Judas y a los demás pero Jesús dijo dejadla porque la molestáis buena obra me ha hecho porque siempre tendréis a los pobres con vosotros alguien puede leer rápidamente ese texto y creer que el Señor Jesucristo estaba profetizando que siempre iban a haber pobres pero eso no es lo que el Señor está diciendo lo que él está diciendo es siempre habrá pobres entre vosotros aún en la iglesia en la comunidad de cristianos siempre habrá pobres y cuando queráis les podréis hacer bien pero a mí no siempre me tendréis ¿saben lo que el Señor estaba haciendo aquí? él estaba citando Deuteronomio capítulo 15 versículo 11 y ese texto es muy interesante Deuteronomio capítulo 15 versículo 11 es una cita libre de la ley y los discípulos que eran judíos entendían perfectamente esto en Deuteronomio capítulo 15 versículo 11 dice porque no faltarán pobres menesterosos necesitados en medio de la tierra por eso yo te mando es una orden diciendo abrirás tu mano a tu hermano al pobre y al menesteroso en tu tierra ¿saben lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 14? él estaba traspasando la responsabilidad que tenía el pueblo de Israel de suplir para los pobres de su tierra estaba traspasando esa responsabilidad a la iglesia así como iba a haber pobres en el pueblo de Israel y los judíos debían ocuparse de sus pobres así iba a haber pobres en la iglesia y la iglesia debía ocuparse de sus pobres por eso en Jerusalén cuando surge la iglesia primitiva los apóstoles toman el dinero que los hermanos voluntariamente estaban poniendo su cuidado y con ello estaban supliendo la necesidad de los hermanos pero en ese contexto el pueblo de Dios comienza a crecer comienza a crecer comienza a crecer ya los apóstoles no tenían el tiempo físico para ejercer esa labor en una forma satisfactoria y que pasó que comenzó a haber murmuración en la iglesia los griegos comenzaron a ver que las viudas de ellos eran desatendidas y que la de los judíos se les daba como una ración más grande o que su necesidad era suplida más rápidamente y los apóstoles ven que ellos tienen solo dos alternativas o ellos dejan de predicar un poco la palabra para dedicarse más a este ministerio o delegan ese ministerio y obviamente ellos optaron por lo segundo los apóstoles eran personas ordenadas ustedes recuerdan hermanos cuando vimos los requisitos para los pastores que dice que los pastores deben ser decorosos y explicamos que esa palabra cosnio significa ordenado que los pastores deben ser hombres que caminen bajo prioridades los apóstoles tenían claramente sus prioridades en mente dicen el versículo 2 del capítulo 6 a la mitad no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas dicen los apóstoles aquí eso no es justo o más literalmente eso no es agradable y algunos piensan que la idea es que no es agradable al señor que es el señor de la iglesia o más bien la palabra puede ser traducida eso no es aceptable eso no es correcto eso no es apropiado no es correcto no es justo no es lógico que nosotros dejemos de predicar la palabra de Dios y descuidemos nuestra propia vida de oración para involucrarnos más en el ministerio de atender a los pobres pero los pobres no pueden ser desatendidos entonces que vamos a hacer tenemos que elegir un grupo de hombres que se ocupen de esos pobres hermanos el mundo ve a los pobres con desprecio pero saben una cosa nuestro Dios tiene un cuidado especial por los pobres nuestro Dios tiene un cuidado especial por los pobres en el salmo no busquen todos estos textos porque voy a citarlos rápido pero en el salmo 9 versículo 9 dice Jehová será refugio del pobre refugio para el tiempo de angustia Dios es especialmente un refugio para el pobre en el salmo 41 versículo 1 dice bienaventurado el que piensa en el pobre en el día malo lo librará Jehová es decir Dios no solamente es un refugio para el pobre Dios también es un refugio para el que piensa en el pobre en el día malo Dios lo librará en Proverbio capítulo 19 versículo 17 dice a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar eso no quiere decir hermano que si tú le das 25 centavos a un pobre en una esquina Dios te va a dar 50 centavos después el pago que Dios hace no siempre es material pero Dios es buena paga y dice aquí el que da al pobre le está prestando a Dios miren si Dios tiene cuidado del pobre que él toma la causa del pobre como si fuera su propia causa cuando Juan el Bautista estaba dudoso de si el Señor Jesucristo era o no era el Mesías mandó un grupo de discípulos a preguntarle al Señor eres tú el que habías devenido tenemos que esperar a otro y el Señor Jesucristo tomó a estos hombres comenzó a hacer milagros y les digo díganle a Juan que los cojos caminan los ciegos ven pero díganle también a Juan que a los pobres les es anunciado el Evangelio si hubiera sido un evangelista del día de hoy y me hubiera dicho ve y dile a Juan que Chusa la esposa del superintendente de Herodes está conmigo ve y dile a Juan que hay muchas mujeres nobles que me siguen inclusive Marta, María y Lázaro que se ve que eran de buena posición económica son siervos míos son seguidores míos la iglesia de Cristo en el día de hoy está enferma de mostrarle al mundo que es exitosa porque tiene ciertas celebridades convertidas como si fuera una honra para la iglesia tener celebridades dentro de ella pero hermanos es una honra para esa celebridad pertenecer al cuerpo de Cristo porque el Señor no le pone atención a los ricos en una forma primordial se la pone a los pobres y en Santiago capítulo 2 versículo 5 dice claramente Santiago no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en fe y herederos del reino significa eso que todos los pobres se van a salvar por supuesto que no lo que ese texto significa es que los pobres no están en desventaja con respecto al rico en cuanto al reino espiritual porque un pobre puede entender más fácilmente el camino de la salvación porque él no tiene nada nada cuando el Señor Jesucristo dijo que era imposible para un rico entrar en el reino de los cielos yo sé que alguien va a decir bueno pero también es imposible para un pobre y eso es verdad pero el Señor dijo específicamente de un rico porque es como si fuera doblemente imposible para él doblemente imposible para él Dios tiene un cuidado especial por los pobres y con esta información en mente es que podemos entender el ministerio del diaconado habiendo visto entonces el significado de la palabra y el origen del diaconado vamos a ver ahora el ministerio esencial el ministerio esencial de los diáconos entonces que son los diáconos en la iglesia alguien ha definido muy acertadamente a los diáconos y cito textualmente como una extensión de la mente del corazón y las manos de los ancianos con respecto a ciertas facetas de la supervisión de la supervisión pastoral repito eso es del pastor Al Martin es una extensión de la mente del corazón y de las manos de los ancianos con respecto a ciertas facetas de la supervisión pastoral antes antes que surgieran los diáconos quienes eran los que se ocupaban de administrar los bienes entre los pobres los apóstoles que actuaban como pastores por eso dice en el versículo 3 al final vamos a buscar hombres a quienes encarguemos de este trabajo o sea nosotros vamos a encargarnos a ellos de ese trabajo porque eran ellos los que estaban encargados de ese trabajo en ese sentido los diáconos no trabajan independientemente de los pastores más bien los pastores perdón los pastores delegan en ellos el trabajo que ellos mismos los pastores físicamente no pueden hacer pero saben una cosa a la larga son los pastores los responsables directos ante Cristo aún de la labor que hacen los diáconos los diáconos no trabajan independientemente ni paralelamente a los pastores los pastores delegan en ellos labores que ellos físicamente no pueden hacer pero que tienen que ser hechas en la iglesia pero son los pastores los responsables directamente ante Cristo y como sabemos eso Hechos capítulo 1 hay un hambre en la iglesia general pero en la iglesia de Jerusalén más que ninguna otra y la iglesia de Antioquía recoge una ofrenda para enviarla a socorrer a los hermanos de Jerusalén antes de leer el texto quiero recordar que ya en Jerusalén hay diáconos y noten el versículo 29 entonces los discípulos de la iglesia de Antioquía cada uno conforme a lo que tenía determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea lo cual en efecto hicieron enviándolo a quienes a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo pero ya habían diáconos en la iglesia de Jerusalén porque no enviaron la ofrenda directamente a los diáconos porque los diáconos no actúan independientemente de la autoridad de los pastores por esa razón la ofrenda se le enviaron a los pastores quienes a su vez iban a delegar a los diáconos para que hagan su labor con ese dinero entre los pobres de la iglesia así que hermanos los diáconos en la iglesia no tienen una autoridad igual en cuanto a autoridad igual que la de los pastores ellos no ejercen autoridad sobre la grey en el mismo sentido en que los pastores lo hacen por eso cuando el apóstol Pablo habla de los requisitos para el diácono en 1 Timoteo capítulo 3 aunque dice que los diáconos deben gobernar bien sus casas no pone eso como un requisito para gobernar bien la iglesia vayan a 1 Timoteo capítulo 3 1 Timoteo capítulo 3 versículo 4 y 5 hablando de los pastores de los obispos de los ancianos el apóstol Pablo dice que debe gobernar bien su casa que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad ¿por qué? porque el que no sabe gobernar su propia casa como cuidará de la iglesia del Señor pero en el versículo 12 hablando de los diáconos dice los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa punto allí Pablo no dice que si no gobiernan bien sus hijos y su casa no van a poder gobernar bien la iglesia ¿por qué? porque los diáconos no gobiernan la iglesia pero deben tener una casa en orden porque eso es parte de un requisito moral que ellos deben poseer de hecho noten que a los diáconos tampoco se les exige ser aptos para enseñar ¿cuál es la labor primordial de los pastores? ellos enseñan y gobiernan cuando se habla de los requisitos pastorales se deja bien claro que los pastores deben saber gobernar y que deben saber enseñar pero cuando se habla de los diáconos no se nos dice que ellos deben saber enseñar ni se nos dice que deben saber gobernar como parte de un requisito para gobernar la iglesia ¿no? aunque deben gobernar bien sus hijos y sus casas eso no quita que hayan diáconos que tengan dones del Señor para predicar y eso lo vemos inclusive en el Nuevo Testamento porque Felipe y Esteban eran diáconos y eran tremendos predicadores pero ellos no predicaban por ser diáconos ellos predicaban porque tenían los dones del Señor para hacerlo es decir que su ministerio de predicación no estaba ligado a su oficio de diácono estaba ligado a los dones que Dios le había dado a ellos específicamente entonces ¿cuál es el ministerio de los diáconos? vamos a verlos rápidamente en tres cosas primero de acuerdo con lo que vemos en Hechos 6 y tomando en consideración la etimología misma de la palabra podemos decir que el ministerio esencial de los diáconos el ministerio esencial no el único es el de velar por la condición la condición física de los hermanos especialmente de los necesitados de la iglesia esa es la labor primordial de los diáconos es un ministerio a través del cual la cabeza de la iglesia que es Cristo muestra su misericordia por medio de sus siervos este ministerio está basado en el interés y el amor de Cristo por su pueblo sobre todo por aquellos que carecen de consuelo por eso Santiago le llama a los pobres de la iglesia pobres de este mundo acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo porque le llama a los pobres de este mundo porque ellos nada más son pobres aquí nada más aquí son pobres en la realidad espiritual no lo son pero como esos pobres de este mundo muchas veces carecen de consuelo la iglesia debe tenderles una mano de ayuda una mano de misericordia mostrando el amor y la ternura de Cristo por su pueblo y hermanos diáconos que están en nuestra iglesia ese es vuestro ministerio primordial por encima de cualquier otro ministerio es un ministerio de misericordia y los hermanos que serán si el Señor lo permite elegidos como diáconos de la iglesia entiendan que están siendo elegidos primordialmente para ejercer un servicio de ternura y misericordia para toda la iglesia especialmente hacia los necesitados pero para toda la iglesia y no solamente pobreza material estamos hablando de un hermano enfermo estamos hablando de un hermano que necesita consuelo es un ministerio de misericordia pero una vez más debemos enfatizar ahora porque alguien puede estar pensando bueno yo no debí ni que haber venido esta noche porque yo sé que a mí no lo elegí como diácono hermanos yo debo enfatizar una vez más que este ministerio es el ministerio yo he dicho primordial he dicho esencial pero no he dicho exclusivo de los diáconos ese es el ministerio que todo creyente en la iglesia del Señor debe ejercer los unos por los otros es una obligación que Cristo pone sobre todos los miembros que componen su cuerpo Santiago capítulo 1 versículo 27 vamos a ver varios textos Santiago capítulo 1 versículo 27 dice la religión pura y sin mácula delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo yo no leo aquí que la religión pura y sin mácula de los diáconos es esa yo leo aquí que la religión pura y sin mácula de todo el mundo es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones esta es la carga hermano y hermana que Dios te ha puesto desde el momento que tú te convertiste a Cristo y pasaste a formar parte de este cuerpo local de creyentes más adelante Santiago capítulo 2 versículo 14 dice hermanos míos de que os aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras ¿podrá la fe salvarle? algunos teólogos modernos dirían claro que sí para eso están los cristianos carnales pero Santiago dice que no y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día oigan hermanos de que tipo de pobres que están hablando aquí hermanos totalmente desprovistos nada tienen y alguno de vosotros les dice y te empaos hay hermanos que el Señor te bendiga pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo de que aprovecha y sabe lo que dice Santiago así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma y una fe muerta no va a llevar a nadie al cielo a nadie al cielo primera de Juan capítulo 3 primera de Juan capítulo 3 versículo 16 y 17 en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón como mora el amor de Dios en él y en una persona en la que no more el amor de Dios dice primera de Juan más adelante capítulo 4 que no es un creyente porque dice Juan el que no ama no ha conocido a Dios pura y sencillamente el que no ama no ha conocido a Dios y repito hermanos ese texto no está hablando de los diáconos ese texto está hablando de ti específicamente y dejé para último el texto más conflictivo Mateo capítulo 25 Mateo capítulo 25 dice el señor aquí que en el juicio de las naciones el rey apartará las ovejas de los cabritos ya yo sé que alguien debe estar pensando pero espérate un momento no se supone que allí se está hablando del juicio de las naciones en el trato que ellos tuvieron con Israel bueno vamos a decir que sí no voy a entrar en un estudio profundo de ese texto pero hermanos tú crees que Dios tiene más cuidado del pueblo de Israel que el que tiene por su iglesia y si Dios pone atención a lo que hicieron con el pueblo de Israel en ese contexto acaso no le pondrá la misma atención a lo que hagamos unos con otros con su iglesia dice en el versículo 34 entonces el rey dirá a la derecha venid benditos de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber fui por hacer y me recogiste desnudo y me cubristeis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí y cuando los justos le preguntarán pero señor cuando hicimos eso el señor le responderá en el versículo 40 de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí me lo hiciste y hermano yo tengo la convicción de que sea cual sea la interpretación de ese texto es aplicable perfectamente a la iglesia del señor es aplicable perfectamente a la iglesia del señor así que todos tenemos ese ministerio pero el ministerio de los diáconos es esencialmente ese esencialmente eso todos los hermanos debemos velar unos por otros pero el ministerio esencial de los pastores es velar por la grey bueno todos debemos cuidar al necesitado pero el ministerio esencial de los diáconos el primordial es velar por los necesitados de la iglesia es un ministerio que se mueve dentro del marco de lo material primordialmente pero en segundo lugar debemos notar que el ministerio de los diáconos no se circunscribe al cuidado material de los necesitados sino también al aspecto espiritual de ese cuidado no se circunscribe únicamente al aspecto material sino también al aspecto espiritual de ese cuidado ellos están llamados a proveer consuelo y aún dirección espiritual a los hermanos en medio de sus aflicciones y deben orar por ellos porque el ministerio diaconal no es una mera labor de altruismo eso es que un impío lo hace hay muchísimas mujeres que son del patronato de la lucha contra la depra otras que son del patronato de la lucha contra el cáncer y son personas no creyentes pero el ministerio diaconal se distingue de ellos en que es un ministerio espiritual ellos no solamente se preocupan por el cuidado material de sus hermanos sino que también les proveen de consuelo oran por ellos les dan dirección espiritual de cómo afrontar esas tribulaciones en una forma bíblica bajo la perspectiva de Dios por eso son hombres que deben manejar la escritura son hombres que deben manejar la escritura ellos están mostrando el amor y la ternura de Cristo por los suyos y hermanos Dios muestra su misericordia para su iglesia en una forma tierna y los diáconos deben hacer exactamente lo mismo o sea que cubre un aspecto espiritual y en tercer lugar ya finalmente podemos decir que los diáconos están llamados a asistir a los pastores en una forma más generalizada ¿por qué fue que en Hechos 6 se eligieron diáconos? porque los pastores no podían seguir involucrándose en una serie de labores que nos iba a llevar a descuidar el estudio de la palabra de Dios la oración la predicación y por esa razón hay una serie de labores en la iglesia por ejemplo el cuidado de la planta física que se ha ido complicando a la vez que la vida moderna se va complicando que los diáconos deben realizar con el propósito de que los pastores se dediquen más de lleno a la labor de supervisión de la grey así que ¿cuál es el ministerio esencial de los diáconos? ellos cuidan material y físicamente a los necesitados ellos proveen de atención espiritual a esos hermanos y ellos asisten a los pastores para que los pastores puedan tener más tiempo para dedicarse a la labor de supervisión de la grey a modo de conclusión hermanos yo pienso que la institución del diaconado encierra tremendas lecciones espirituales para nosotros y yo voy a dar tres lecciones rápidamente dos de las cuales las he tomado prestadas pero creo que son pertinentes para nosotros vamos a ver rápidamente tres lecciones que nosotros podemos aprender en primer lugar a modo de conclusión hermanos el diaconado es un testimonio elocuente que tiene del cuidado que tiene Dios por el hombre no solo en su aspecto espiritual sino también material dios cuida a su iglesia pero no solamente en el sentido espiritual dios cuida al hombre en un sentido total y completo y el surgimiento de la institución del diaconado es un testimonio elocuente de ese cuidado que tiene Dios por el hombre completamente dios no denigra ni se despreocupa de ningún aspecto de la vida humana como se hace en algunos círculos paganos por eso en primera timoteo capítulo 4 a partir del versículo 3 dice el espíritu dice claramente que en los postreros días vendrán algunos engañadores que oirán espíritus de doctrina de demonios que prohibirán casarse una función del cuerpo que hay una parte sexual integrada ahí y prohibirán comer alimentos que Dios creó para que nosotros disfrutemos de ellos pero Dios no denigra ninguna parte del cuerpo fue una preocupación por un grupo de viudas lo que hizo surgir el diaconado ¿por qué? porque Dios se preocupa por su pueblo aún en un sentido físico en segundo lugar el surgimiento del diaconado es un testimonio claro de la centralidad que debe ocupar la predicación y la oración en el ministerio cristiano ¿qué es lo que dicen los apóstoles en estos capítulos 6? no es justo que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas y más adelante en el versículo 3 dice versículo 4 perdón busquen hermanos entre vosotros que se ocupen de ese trabajo y nosotros persistiremos en la oración en el ministerio de la palabra es importantísimo para que una iglesia crezca sanamente tener una predicación sólida tener una predicación poderosa un estudio profundo de la palabra de Dios pero hermanos darle a la iglesia un estudio profundo de la palabra de Dios requiere horas de estudio requiere que una persona se aparte en cierto sentido de muchas tareas y se dedique al estudio de la palabra de Dios para poder dar alimento espiritual al pueblo de Dios significa esto que los pastores deben estar encerrados en una oficina y no tener ningún contacto con la iglesia por supuesto que no eso es una forma desbalanceada de ver el ministerio cristiano pero si se supone que los pastores dediquen una buena parte de su tiempo para estudiar la palabra de Dios y dar mensajes profundos a la iglesia de la palabra de Dios y no solo eso se supone que los pastores de la iglesia los diáconos los descarguen de un montón de labores ¿saben para qué? para dedicarse a orar por los miembros de la iglesia orar por los miembros de la iglesia pero para todo eso se requiere de tiempo y el ministerio diaconal es una enseñanza que Dios da de que la predicación de la palabra es central y en tercer lugar esto afecta a todos nosotros hermanos el ministerio de los diáconos nos muestra claramente como ve Dios a su iglesia como ve Dios a su iglesia Dios no ve a la iglesia como una corporación donde hay presidentes que son los pastores y vicepresidentes que son los diáconos de ninguna manera la iglesia no es una corporación mucho menos la iglesia es un club en los clubes la gente no se preocupan del bienestar material y espiritual de los miembros no usted pertenece a un club y va a ese club de vez en cuando para poder tomar los beneficios de las facilidades que tiene ese club de la piscina del gimnasio de la cancha de tenis yo espero no de la pista bailarle pero va a recibir los beneficios que le puede proveer ese club a usted no le importa lo que le pase al otro miembro del club la iglesia no es un club la iglesia es una familia de santos donde cada miembro se preocupa por el otro miembro y si Dios le mandó toda una institución llamada la institución del diaconado para que se preocupe por los necesitados es porque Dios quiere enseñar a su iglesia que la iglesia es una familia y cuando tú vienes a la iglesia tú no vienes a usar las facilidades de esta iglesia ahí se canta bonito es una de las facilidades de la iglesia hasta donde tengo entendido se predica la palabra de Dios sanamente esa es otra de las facilidades de esta iglesia hay mucha gente importante ahí hay cierta persona de clase alta en esa iglesia para algunos hasta eso es una facilidad yo diría en que para decir diabólica y malfana y perversa de la iglesia pero si usted ve la iglesia solamente en función de las facilidades que esta iglesia le puede ofrecer usted está pensando con la mentalidad del miembro de un club usted viene aquí a recibir las facilidades el gimnasio el sauna el jacuzzi espiritual que pueden proveerle aquí domingo tras domingo para que usted se sienta relajado y puede escuchar un sermón del salmo 23 y afrontar el lunes la vida con más optimismo pero hermanos eso no es una iglesia la Biblia dice que una iglesia es un cuerpo donde cuando un miembro se duele todo el cuerpo se duele un lugar donde más fácilmente un hermano deja de ir a un cumpleaños para irse a una clínica a visitar a un miembro de la iglesia que está enfermo dolido y que necesita consolación así es como Dios ve a tu iglesia eso es la iglesia y hermano yo pondría una carga sobre tu conciencia en esta noche ¿qué es esta iglesia para ti? ¿es una familia de santos donde tú vienes aquí preocupado por el estado material y espiritual de los otros hermanos de tu familia? ¿es para ti la iglesia un cuerpo donde tú te dueles cuando se dice desde el púlpito el hermano culano de tal está muy enfermo y tú inmediatamente sacas en tu agenda un tiempo para ir a visitar a ese hermano aunque él no sea de tu grupo o es la iglesia para ti un club o tú te estás beneficiando de las facilidades de este club bíblico la iglesia es una familia y los diáconos son los llamados a ejercer este ministerio primordial en una forma esencial de su oficio la semana próxima ya pasaremos a considerar el texto en sí de 1 Timoteo capítulo 3 versículo 8 en adelante vamos a ver te damos las gracias oh Señor por tu palabra y queremos suplicarte Padre que tu Santo Espíritu la aplique a la vida y el corazón de cada uno de los miembros de esta familia que tu Espíritu Santo corrija lo deficiente que tu Espíritu Santo redargulla de pecado quien debe ser redargullido que tu Espíritu Santo anime aliente a los hermanos que ya están ejerciendo ese ministerio oh Padre que tu Espíritu Santo levante hombres que en el futuro puedan ser elegidos para venir a formar parte del grupo de diáconos ya existentes que puedan desarrollar este ministerio tan importante para el buen funcionamiento de tu iglesia y su testimonio al mundo sé con nosotros ahora Padre llévanos a nuestras casas pensando en estas cosas que lo suplicamos en el nombre de Jesús Amén Gracias.